¿Ha hecho que por ahí te lleguen nuevas ofertas de otros clubes o no lo estás manejando por el momento? Sí me han llegado ofertas, pero digamos, el contrato lo tengo hecho, así que esta temporada está un poco muerta y es un poco temprano para ver otras opciones, pero sí tuve ofertas de Túnez y de Alemania estando acá, entonces es bonito saber que la gente está interesada, pero ahorita esta temporada la tengo dedicada a Austria. ¿Contrato hasta fin de año en Austria? Hasta abril que acaba la temporada. ¿Alemania? Alemania y Túnez. O sea que podríamos de repente en una siguiente temporada tener a Lalo Romay en otras lías. Sí, me faltan otros continentes, bueno, yo tengo el europeo, yo tengo el asiático, el de América, por ahí me falta el africano. A ver quién queda. Suscríbete a nuestro canal, somos el poli.pe